Pedro Romero, miembro de Adifindio, ha conocido que personas con discapacidad están siendo capacitados para actuar ante cualquier emergencia, sobre todo en esta temporada de invierno. Para que podamos evitar tragedias entre nuestro sector y también cuando es el verano son los temblores, los terremotos también, entonces es permanente el trabajo que se hace coordinado con el SINAPREP. Yo creo que es importante, hemos recibido bastantes capacitaciones, cómo hacer a la hora de un desastre natural y el SINAPREP coordina con nosotros porque nosotros, el sector con discapacidad, los líderes que representamos a la sociedad con discapacidad, sabemos a dónde vive nuestra gente, el peligro que hay de cada persona que vive a la orilla de un cauce, a la orilla de un camino, a la orilla de un río. Yo creo que lo importante ahí sobre todo es evacuar antes que la lluvia o que el huracán llegue a determinados municipios, a determinados comunidades, porque eso te avisa, porque te vienen monitoreando por dónde viene, que intensa va a ser la lluvia. Entonces nosotros tenemos que hacer caso de la población que vive en estas situaciones de peligro, tiene que acactar las orientaciones y salir con tiempo para evitar. Romero afirma que en el país hay medio millón de personas discapacitadas. Noticias 12, Darlen Tellez.